Cómo tocar el ritmo principal de la canción Smell Like Teen Spirit de Nirvana en cuatro sencillos pasos. Paso número uno, descifrar la melodía entre bombo y tarola. Paso número dos, es incorporar el hi-hat al ritmo. Suena así. Paso número tres, es subir la velocidad hasta la velocidad objetivo. Es importante sentirlo cómodo, puedes irlo subiendo de cinco en cinco, de diez en diez bpm, como tú gustes, el chiste es llegar a la velocidad de 118 bpm. Vamos, tú puedes. Paso número cuatro, ahora sí, es incorporarlo a la canción y darle el feeling. Paso número cuatro, ahora sí, es incorporarlo a la canción y darle el feeling. Gracias, espero que te haya gustado, si te gustó dale like y comparte. Nos vemos hasta la próxima.